Las obras de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa que fueron llevadas a la pantalla grande son el objeto de una exposición en la que 7 artistas peruanos mezclan los lenguajes de la novela, el cine y las artes plásticas. El cine según Vargas Llosa recoge 3 instalaciones de 3 obras que han sido adaptadas al cine. Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del chivo y La ciudad y los perros. Quisimos nosotros proponer una exposición que mezcle un poco tres aspectos, las artes visuales, la literatura y el cine. Es por eso que convocamos a un grupo de artistas para que hagan obra a partir de los libros, de las obras que ha hecho Mario Vargas Llosa pero que se han llevado al cine. Es por eso que se da esta interesante relación entre artes visuales, literatura y cine. Son cinco las películas que se han hecho a partir de las obras de Vargas Llosa. Las tres que tenemos aquí, más Los cachorros, que fue una película mexicana que se hizo en los años 70, y la tía Julia y el escribidor, que se hizo una versión libre en Estados Unidos. Nosotros en un inicio intentamos incluir las cinco películas, pero por una cuestión de espacio tuvimos que limitarnos a tres de las películas. Él hizo una novela y de ahí se hizo una película y nosotros quisimos hacer como una fotonovela. A partir de fotos fijas de una acción que recreamos con unos personajes, hicimos este video. En realidad nos hemos inspirado tanto en el libro como en la película. Nosotros inclusive partimos primero el libro. Para nosotros es como muy importante porque ya que Patricia Bueno, como yo, estamos vinculadas de alguna forma al cine, trabajamos como directoras de arte, trabajamos en conjunto, somos generalmente codirectoras, nos interesó partir primero de la novela antes que de lo visual. Después también utilizamos lo visual, pero más que todo la novela. Como parte de esta muestra se ha preparado un ciclo de cine con películas basadas en las obras de Vargas Llosa. En el marco de la exposición tenemos un ciclo de cinefilia, donde estamos haciendo incluso rescates históricos. Para esta oportunidad y gracias incluso al contacto de Mario Vargas Llosa, estamos proyectando Pantaleón y las visitadoras. Es una versión de 1975 dirigida por el propio Mario Vargas Llosa, donde él actúa, donde actúa Camucha Negrete. Hemos conseguido esta película y la vamos a proyectar el día 30 a las 7 y media de la noche, completamente libre. El cine según Vargas Llosa podrá ser visitada de martes a domingo hasta el 2 de septiembre en la Sala Luis Miro Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores.